... Estamos en la calle Belgrano, entre Alcina y 9 de Julio. Esto es parte del plan integral de veredas que planteó el municipio de San Fernando ya hace más de dos años, con más de 500 cuadras de vereda a nuevo en los centros comerciales, fundamentalmente, para renovar y darle un impietud especial a los centros comerciales para que el vecino pueda caminar y poder disfrutar de los mismos. Y ahora empezando acá en la calle Belgrano, que es una calle donde tenemos muchos árboles añejos, donde tenemos las veredas muy rotas de muchísimos años, donde hay mucha gente grande. Y bueno, empezamos dentro del barrio, del casco de San Fernando, que es la calle Belgrano, que van a ser 10 cuadras que vamos a hacer de veredas y asfalto. Todo lo que era el viejo empedrado, que estaba ya irrecuperable, se hace todo el asfalto de la calle Rivavia, que empezamos el año pasado, hasta la calle Alcina y vereda. También se cambian todo lo que es conductos de desagües y conductos hidráulicos, para que el agua también fluya mejor. Así que bueno, contentos porque ya estamos en la primer cuadra, venimos muy bien, muy rápido, y creemos que vamos a estar haciendo más o menos una cuadra por mes de ambas manos, calculando que también hay que cortar algunas raíces de árboles muy grandes, como lo que podemos ver, que eso quizás nos lleve un poco más de tiempo. Pero lo principal es que toda la calle Belgrano, que estaba muy deteriorada, va a tener veredas nuevas y asfalto nuevo. Está muy bueno, está embelleciendo mucho nuestra ciudad, cosas muy importantes, muy lindas para embellecerla, así que me parece que bueno, que de a poco todo va a ir mejorando. Es mejor para una que yo tengo la tercera edad, para mí me beneficia.